Hola amigos de Youtube, como ven aquí, he cambiado mi avatar, y soy Marco de MetaListro. Y los que no lo conocen son unos putipollas, Jaga. Y Mario también, y ahora es Goku. Los que no lo conocen son unos putos ignorantes, Xero. Bien, ahora si ganó en un juego, le estiraré un Kamehameha, y si pierdo también, Jajajajaja. Mierda, he perdido mi nuevo traje, Mabalabia. No importa, me quedaré así entonces. ¿Pero qué es esto? Pero si es Goku, dame tu autógrafo, siiii. Yo no he cambiado un hábito de nada, porque me gusta ser así, jejejejeje. Mierda, pero quien Marco, mi personaje preferido de los juegos de Play 1, aparte de mi, eh, ay. Bueno, ahora, ¿a qué jugaremos hoy? ¿Tienen una puta idea estos cabrones de mierda? A Dragon Ball Z, Abu Dukai, Zenkaichi 3, porque se pueden jugar de 2, y no me han dejado elegir ni un puto juego. Confía, tengo guardada la Play 2, y siii. Estoy de acuerdo, porque yo he jugado Marvel contra Capcom 3, o sea yo tengo experiencia para los juegos de lucha, XB. Yo te veré la última vez, y es que, así que tengo chance de ganar, muajajajajajaja. ¿Otro juego de peleas? Siii. Bueno, te veré el juego. ¿Otro juego de peleas? He vuelto con el juego, despierten todos, ahora. Z, 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 Z. Ah, perdón. Bueno, iremos ahora a Crash. Ahora, luchan contra... Este es un juego serio, uno en uno, este es un lucho de equipo. Nappa, seguíme. Es hora de luchan. Passa a Crash. S, Z, 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 Z. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!